Hola, soy Patti Berlín, tu candidata a diputada local por Poza Rica y Coatzintla. Soy una mujer trabajadora, comprometida, honesta y responsable, orgullosamente veracruzana. De mis padres aprendí que la lucha, la entrega y la disciplina son factores fundamentales para alcanzar nuestras metas. He trabajado como oficial del Registro Civil desde hace 23 años, en la Universidad Veracruzana desde hace 25 años y soy doctora en Derecho. Quiero ser tu representante en el Congreso del Estado y resolver contigo los temas que nos preocupan. Economía, educación, empleo, salud, seguridad y vivienda. Mi trabajo como tu diputada será legislar y gestionar recursos que permitan atender las necesidades de todos los sectores de la sociedad y la población más vulnerable, a fin de alcanzar el bienestar, la tranquilidad y el progreso para Poza Rica y Coatzintla. Por eso este 5 de junio te pido tu confianza y tu voto para hacer esto una realidad. Estoy lista para ser tu diputada local. Veracruz tendrá una nueva vida. PRI